El Consejo para Desarrollo del Parque Pueblo de Apotillos y la Policía Nacional. Hacemos recorrido en todos los negocios por el tema de las quejas de los vecinos de la Policía. De todas formas, vamos a ver que en general, que usted decía que... Mira, esta vez, por esta vez nosotros nos hemos reunido porque entendemos que ustedes como comerciantes son los que le dan el apoyo y el progreso a Capotillos. Y se necesitan en Capotillos. Ahora bien, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde ustedes pueden llegar con la música? Por su negocio. Hasta donde no afecte la salud de su vecino, de su gente, lo que vienen aquí es comprar y usar, aprovecharse de este negocio que tú tienes. Es un muchacho joven y trabajador y te vamos a apoyar. Ahora bien, tu cliente que viene de aquí, tú le vas a poner la música a un nivel, a un volumen donde ellos escuchen y se sientan bien. No tiene que poner la música al público. Quizá la música que tú tienes, no sea la que ellos quieran escuchar y no es justo que la escuche. O quizá haya un estudiante que se quiera concentrar en su tarea, en su estudio. O quizá un sereno que quiera dormir o que tiene que trabajar. Por eso tenemos que respetar como tú eres parte de la comunidad, ustedes todos, los comerciantes, son parte importante de la comunidad, muy importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí. Estamos en el barrio, la llegada del presidente de la Junta de Brasil para hacer un acuerdo justo y con que nos ayuden con el ruido en la comunidad. Solo queremos, tú puedes poner tu música a la que siempre le gusta, pero vamos a respetar los ojos. Tienes que respetar el ruido en la francia. Pero, de esa vuelta también, después vamos a venir con el ruido y todo. No solamente lo que estamos lejos, no hay que estar ahí. Y que ustedes entiendan que nosotros lo vamos a apoyar en ese sentido, pero también queremos que los vecinos sientan que ustedes también le están brindando su apoyo en ese sentido. que sus clientes se sientan bien con la música que tú pones, pero que no, 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 la música que tú quieras poner, pero que estoy aquí, que se escuche aquí, en este ambiente que estamos, pero que nos sobresalga hacia allá. Porque ya entonces, tú como parte de tu comunidad, que te duele tu comunidad, te estás afectando la salud de la comunidad. Gracias, comandante. Muy bien. También que ustedes se comprometan que, en el horario establecido que hay con las policías, las autoridades. Y un poco controlado que es sumido sobre la bucha hacia afuera. Saludos, joven. ¿Cómo están ustedes? Yo venía mucho. Perdón, no ponganlo. Una cosculponía en el caso. Aquí prestanteという de la comunidad. Si vean objetivos que seguimos aquí, ¿cuál es? No, nosotros estamos aquí con una campaña prácticamente así, de que ustedes colaboren en ese sentido. ¿Qué le parece la visita del general Contreras en esta comunidad? Eso está muy bien, está muy bien. Esto está muy interesante, un hombre a ti era que este lugar necesitaba, con mucha precisión y respeto. Y que le va a hacer lo que él dice, que es Maracarón. ¿Tu nombre? Antonio. No, eso también, también. Exacto, y podría apoyar la medida. Eso hay que apoyarlo, porque eso le conviene a todo el mundo al barrio. ¿Qué le parece? Todo aquel barrio comenzando. ¿Está bien la medida tomada, a visitarla? Claro, nos recomienda todo. A ver, está bien porque eso le da apoyo al barrio, a la comunidad aquí. Entienden? Yo creo que lo negocio y todo, porque yo tengo que... Alineado. Alineado. Muchas gracias.